¿Qué la vamos, señor? Te alabamos, Dios poderoso, por lo que haces, lo que harás. Te adoramos, por lo que has sido, por lo que eres, lo que serás. Nuestra bandera, libertador, nuestro refugio y sanador. Dios poderoso, Dios con nosotros. Te alabamos, Dios poderoso. Dios poderoso, por lo que haces, lo que harás. Te adoramos, por lo que has sido, por lo que eres, lo que serás. Nuestra bandera, libertador, nuestro refugio y sanador. Dios poderoso, Dios con nosotros. Dios poderoso, Dios poderoso. Dios con nosotros. Dios poderoso. Dios con nosotros. Dios poderoso. Dios con nosotros. Dios poderoso. 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 Gracias por ver el video.